Yo sé que a ti te gusta mucho tomar vino, pero es guainita de hueso colorado. Me ha tomado muchos años obtener ese paladar y ese gusto, y poco a poco siento que voy descubriendo más sabores. Y aparte que me relaja, y no es de todos los días. ¿Cuál es tu vino, el que tú dices, si nada más tengo que poner uno el resto de mi vida, tomaría este? Es que depende. No, bueno, lo que te digo, si tú dices tú, nada más puedo tomar de este vino el resto de mi vida, ¿cuál sería? Me iría con un red blend. ¿Y por qué un red blend? Porque ahí está el merlot, está el pino grillo. Yo pensé que dirías blanco, porque yo sé que tomas mucho vino blanco. Lo que pasa es que el vino blanco es muy rico, pero nada más se me antoja en ciertos días y a cierta hora, depende del clima. Casi siempre el blanco lo tomo cuando hace mucha calor y durante el día. Pero el red blend, a cualquier hora del día. Fíjate, nena, estoy leyendo este artículo que indica de que el vino tinto podría ser usado para combatir la depresión. Otra victoria para Argelia. Thank you, con razón, siempre ando happy. ¿Para el corazón es bueno también para todo eso? Parece, nene, pero claro, en exceso no es tan bueno. Exacto, todo con medida. Todo con medida. Vino tinto utilizado para combatir la depresión. Apaga la enzima en el cerebro que causa esos trastornos. Así lo dio a conocer un grupo de científicos de la Universidad de Buffalo en el estado de New York. Ándale. New York. Y claro, en este estudio me imagino que hubo mucho vino de por medio, ¿verdad? Es Buffalo, dude. Claro. Es siempre tres grados bajo cero, man. Pero fíjate qué maravilla. Fíjense qué maravilla. Good choice. Cuando los babies están empezando a comer cosas sólidas. Vime, te escucho. Yo me acuerdo que siempre nos decían, ¿verdad? Y mamá también, y yo lo hice con las nenas. Cuando les daba uva, lo único que hacía es le quitaba la cascarita a la uva para que no se les atore a los niños y se comían lo que es la frutita. Resulta que lo que está ayudando con la depresión que descubrieron los científicos es que la cáscara, Omar, es el secreto de la uva. La cáscara está compuesto de algo que no puedo pronunciar porque simplemente está muy complicado. Pero resulta que la cáscara es lo que tiene ese poder. Tiene ese nutriente, por decirlo así, que te protege de los síntomas de la depresión y la ansiedad. Entonces el secreto está en la cáscara. Las propiedades de la uva. Las propiedades de la uva en la cáscara específicamente. Entonces podemos comer, si no nos gusta el vino, nos podemos echar unas uvitas y tendríamos el mismo resultado, tendríamos el mismo beneficio. El mismo efecto, pero no el mismo resultado. Podría ser favorable, pero no serás tan capi como yo. No, pues el chiste es el efecto del alcoholito. ¿Qué para que se fermente? Yo pensé que estabas interesada en evitar o eliminar la depresión. No, ¿cuál depresión? Pero recuerden, yo sé que el alcohol puede convertirse en un vicio que te puede obviamente a curar un mal y te destapa otro. Entonces, como siempre con todo, todo con medida que no se vuelvan algo crónico y mucho menos en adicción y vicio. Bueno, pues ahí está la info, la 411 para ti.